Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 Y vamos a ver, creo que el Señor nos quiere predicar en esta noche maravillosa Apocalipsis 2, 18, el que lo encontró me dice, ¡Amén! Leemos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo mensaje a Tiatira Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira ¡El Hijo de Dios! El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bronido dice esto Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia Y que tus obras postreras son más que las primeras Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleran que esa mujer que sabe, que se dice profetiza Enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Le he dado tiempo para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse de su fornicación De aquí yo la arrojo en cama y en gran tiburación A los que con ella me enteran Si no se arrepienten de las palabras bellas De las obras bellas Y a sus hijos heriré de muerte Y todas las iglesias sabrán Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón Y los daré a cada uno según vuestras obras Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira A cuantos no tienen esa doctrina Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás Yo os digo No os impondré otra carta Pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones Y las regirá con balas de hierro Y serán quebradas como vasos de alfarero Como yo también la he recibido de mi padre Y le daré la estrella de la mañana El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice Alás Cierre sus ojos por favor Padre amado Dios de gloria Dios de amor Dios de misericordia Señor Jesús Revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos Padre daré discernimiento a cada uno de ellos Para que ponga por ahora el 30, el 60, el 100 por uno Lo que tú les quieres predicar Padre predica Tú sabes que si tú no predicas Yo no quiero ser el mensaje Utilízame como una simple herramienta en tus manos Para que la unción Para que la bendición Para que los promigios, milagros, maravillas y liberaciones Desciéndate en alto cielo Padre amado Y así el día de nuestras muertes Todos los que estamos aquí Y nuestras familias Podamos ganar un lugar En el reino celestial Para la gloria y gracia de su nombre Amén Amén ¿El pueblo vise? ¿El pueblo vise? Déjanos un fuerte aplauso A la mente de Dios hermano Aleluya Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira El hijo de El hijo de ¿Quién es el hijo de Dios? ¿Quién es el hijo de Dios? Cristo ¿Quién hizo este bien en Apocalipsis? ¿Quién? Cristo En revelación Dios mandó en revelación Y fue el guiado Pero el Espíritu Santo ¿Qué significa Apocalipsis? ¿Qué significa Apocalipsis? El fin Diga conmigo el fin Diga conmigo el fin Se acerca ¿Van a saber que el fin se acerca? Amado Amado Estaba viendo los videos De los tsunamis de Indonesia De los tsunamis de Japón Como viene una olita chiquitita Como esas olitas Cuando los chicos están en la orilla Del mar chiquita Chiquitita Y de repente A los 10 minutos Viene una ola Que llevaba camiones Y actos Todo lo que se cruzaba Se comió Todo Y ninguno de los que estuvo allí Pudo escapar Ahora si usted se pone a pensar Ni en Japón Ni en Indonesia Si adora a Cristo ¿Cuánto dicen a mí? Si adora a cualquier porquería Menos al Dios de Gloria Y cuando los seres vivientes No adoran al Dios de Gloria El Dios de Gloria Se enardese Dios te da tiempo Dios me da un tiempo Para que yo me arrepienta Fíjate que la palabra dice Yo le di un tiempo a Jezabel Para que se arrepintiese De su pecado Pero no lo quiso hacer Por eso la eché por tierra Hermano querido Es tiempo Para que se arrepienta Del pecado Si no Dios Te arrojará por tierra Pero si vives en santidad Y te arrepientes Él te levantará Con gloria Él te levantará Y te santificará Cuanto ya hablamos de fuertes Los que saben apartarse Del pecado Y vivir para mí ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Venga la palabra Y le déjate el pecado Una vez por todas Y le déjate el pecado Una vez por todas ¿Quién vive? Amén Ah no pastor Yo quiero venir a la iglesia Y quiero seguir en formicación Le amo la palabra Porque a mí me encanta Predicar la palabra No lo que se me ocurre Amén El que tiene ojo Como llama de Fuego Y pies semejantes Al bronce brunido Dice esto Yo conozco tus obras Diga conmigo Dios conoce mis obras Dios conoce mi amor Dios conoce mi fe Dios conoce mi servicio Y Dios conoce mi paciencia Cuando dice ¡A ver! Todo Dios lo sabe Y todo Dios lo ve Tú te puedes esconder De tu familia Te puedes esconder De tu iglesia Te puedes esconder De tus pastores Pero en el ojo de Dios Nadie se puede esconder Jamás Cuando se alegran De no poder esconderse En el ojo de Dios Levanta la mano ¿Se alegra o no se alegra? Usted sabe que Dios Lo ve las 24 horas Del día Los 365 días del año Cada segundo Cada minuto ¿Cuánto dicen a mí? Tocas la mano Dile Dios Te está viendo Dile Dios Te está viendo Dios sabe lo que piensa ¿Cuánto dicen a mí? Dios sabe lo que habla Dios sabe lo que mira Cuando estás solo En la computadora Endemoniada En tu casa Que crees que nadie Te ve En la computadora Está cualquier Botón que toca Parece cualquier portería ¿Cuánto dicen a mí? ¿Y tú crees que yo estoy solo? Cuando vas cambiando El canal En esa televisión Del demonio Y aparece cualquier pavada Y te pones a mirar Pavadas que no te edifican Pavadas que son del diablo Hermano No lo olvides nunca Al lado tuyo Siempre está el ángel De Jehová Por eso Dios reconoce Y acudriña Cada corazón Por eso Dios conoce Nuestros corazones ¿Quiere que Dios te bendiga? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? ¿La quieren? ¿La quieren? Santifíquese hermano Porque si no se santifica No va a llegar ni a la esquina ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Oye el evangelio Todo a risa Aplausos Saltar y saltar Y saltar lleno de demonio ¿Verdad? Salen de la iglesia Y toman tres whisky Que buena Salen de la iglesia Salen de la iglesia Se fuman Se tratan mucho Que burdo eh Cada vez estoy más lleno El Espíritu Santo Los papes Permítanos Ir a los boliches Ay pero es joven Escuchen Si me habia una vieja Digo si Y si no se arrepiente Se va a morir joven también ¿Cuánto dicen amén? ¿Usted cree Que los boliches No lo han permitido por Dios? Dígame Odea lo interio Violación Error Muerte Pelea Drogas ¿Usted cree que hay un lugar Para nuestros hijos? ¿Cuánto dicen amén? Por eso los padres Se tienen que encargar De criar a sus hijos Conforme a la palabra del Señor Pero hasta el rebelde Haga algo ¿Cuánto dicen amén? Todo el pueblo de Cristo Que le fortalece Píale a Dios Y Dios le ayudará A criar a sus hijos En santidad Píale a Dios Y Dios la felicidad Cuánto dicen amén Los que viven en santidad En su hogar Y en su familia Ay, pero es mi hija Y la hija de Dios también ¿Cuánto dicen amén? Sí Y la hija de Dios también Fíjese la ropa Que usan sus hijos ¿Cómo deja salir a su hija Vestida en la calle? ¿Cómo deja que la hija Vaya con el nombre Vaya con el nombre de Dios? ¿Cómo deja salir a su casa? Ay, pero yo lo prefiero Acá Nunca acá Lléveselo a dormir De la oreja A otro lado Y subí a su casa ¿Cuántos años ven? Que griten Que pataleen Que hagan lo que quieran ¿Verdad? A los niños Hay que interesar Los de chicos Yo sé lo que hay En la calle hermano ¿Cuántos vivieron En la calle? Levanten la mano Y nada bueno Hay en la calle Por eso a los hijos Hay que enseñarles bien Aunque griten Pataleen Que se pongan En los pelos Que arranquen En las cosas En las paredes En su habitación Que haga lo que quiera Pero usted Díganle Por tu bien mocoso Porque yo sé Lo que hay afuera Y tú todavía No lo sabes Yo sé Lo que se cumple Y tú todavía No Abrauda fuerte Los que cuidan A sus hijos Del diablo Ahora No quiera usted Enseñarle a sus hijos Que se santifique Si usted es un demonio Cuando dice gloria a Dios No quiera decir A sus hijos No fume Usted tiene el pucho en la mano No quiera decir A sus hijos No tome Usted tiene la botella En la nevera de su casa Porque los hijos Van a ser Lo que vengan de nosotros No lo que oiga ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes Se tienen que santificar Los medianos Se tienen que santificar Los viejos Se tienen que santificar ¿Cuántos dicen amén? Amén 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 Y sé Se tienen que santificar ¿Qué es lo que se llama Cristo? Así es de todo Pasaron los años Y los golpes de la vida Y esos que bajaran la guardia Y ya no tienen que santificar Y ya no tienen no Diego amigo Esos son llamados Diego amigo Son llamados Eso de estar en el primer amor No existe Diego amigo El primer amor no existe El amor es una vez para siempre Y va de aumento en aumento De gloria en gloria Y de victoria en victoria Y de victoria en victoria A ver si vas a seguir gritando Igual Pasaron los años Y grito más todavía ¿Cuántos dicen amén? Pasaron los años Y tengo más frutos que antes ¿Cuántos dicen amén? Porque esos son los escogidos Diego amigo Los escogidos Tienen más frutos Que la primera vez Que conocimos al Señor ¿Se acuerdan Cuando conocí a Dios? Estábamos locos Perdónos Corriéramos para acá Evangelizamos a los perros A la suegra A la gente Y a morreros Todo para la bendición Pero hoy que Pasaron los años El amor tiene que ser El doble, el triple Que lo que había antes ¿Cuántos dicen amén? Porque esos son Los escogidos Los que van creciendo en la fe Los que dicen Pastor Yo quiero más de Dios Pastor Yo quiero dar más frutos No quiero que mi fe se enfríe Yo quiero poner por obra Lo que Dios me ha dado ¿Cuántos dicen amén? Pega la mano Y le pon por obra Lo que Dios te dio ¿Saben qué? Si el diablo No te puede matar Va a ser algo peor Te va a enfriar ¿Cuántos dicen amén? En el infierno Te va a quedar Pero en la tierra Te va a enfriar Porque lo que el diablo Quiere es que tú te enfríes Que el fuego De la Espíritu Santo Se enfríe Y ya no tengas Gana de orar Ya no tengas Gana de congregar Ya campaña no Campaña no tengo bajada Que están haciendo Un polideportivo Yo recién Indificado a la iglesia Dejándonos vos Que están haciendo Esto a lo otro Si lo estamos haciendo Y hacemos Y hacemos Y no pararemos De hacer Porque damos frutos Al ciento por uno Al ciento por uno Cuando ya hablamos De lo que da frutos Para el reino Que vive Que vive Que vive Que vive Que Cristo vive Amén Que ganas Que Dios vive Que Dios vive Porque si eres muy hielo No tienes ganas de gritar Que Cristo vive ¿Cuántos dicen? Amén Amén Que no van a gritar Los hombres Que vive Algunos de boca Pues de racio Man Ande racio Yo tengo Van a gritar Que Cristo vive Amén Y eso lo voy a gritar Hasta que me muera ¿Cuántos van a gritar Que Cristo vive Hasta que se muera? Levantan El diablo Cristo vive Se puso el loco El diablo ¿No? Se muerda La lengua El demonio Es Pero Cristo vive Nosotros ¿No? Tiene que dar frutos La Biblia Habla de los talentos A uno le dio Uno A otro le dio Cinco A otro le dio Diez El que le dio Cinco El que le dio Diez Le dijo ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Qué tiene? Diez Más Diez Más Los puse por obra Al que le dio Cinco Le dice Te vi cinco ¿Qué hiciste? Acá tiene yo cinco Y disfruto Cinco más Al que le dio Uno Dice Te di uno ¿Qué hiciste? Tuve miedo Que lo perdiera Lo guardé ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ser echado fuera ¿A dónde? Al lago de fuego ¿Por qué? Porque no dio frutos Para Dios Cuando me dicen a mí Yo he entendido Que tengo que dar frutos Hermanos Yo podría ser Lo que sea Lo que sea ¿Me entienden? Tengo la habilidad De ser vendedor Yo le vendo Un aire acondicionado Un pincuino En el glaciar Perito Moreno Porque fui vendedor Toda mi vida El mejor Siempre En los lugares Donde estuve Era el mejor vendedor Bendiga Bendiga En una capacidad Para negocio Pum 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 Y yo quiero Que mi don Sea dado Por fruto Al ciento Por uno Para estar Invecido En esta piedra Y en esta piedra De mi muerte En esta piedra En esta piedra La comerás La comerás Y padecerán En esta piedra Se atar Bajo el mal Salgado Aplausos 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 Los que soles Se sacian Con el poder De los de Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Mira conmigo, si tengo a Dios Lo tengo todo, a ver Cuando yo llegué al Evangelio Mi gente muy humilde en la iglesia que iba Todo era humilde No tenían para comer Y yo llegaba a la iglesia en mi super auto Tenía 21 años Y yo llegaba con una cara de demonio a la iglesia Y bajaba en el auto, la mejor ropa Todo lo mejor Y bajaba en el auto Y entraba en la iglesia Y veía gente conocida Familiares De la familia Que no estaban bien Pero se reían Yo no conocía si es para reír esto ¿Cuánto hicieron a mí? Digo, este se vive riendo Y no tiene ni para comer ¿Cómo puede ser? Dios me enseñó Que no es el dinero que tenga la hermana No es el carro que tenga No es la casa que tenga No es el trabajo Sino que es el amor de Dios Que fluya dentro de tu vida Que te da la paz y la felicidad Dios es la paz que el mundo El mundo jamás no pudo dar Cuando llegamos al norte Lo que vive en la paz Solo tenemos que ser Yo me acuerdo que tenía 18 años, Messi venía de Canadá a visitarme una semana, pues vivía en Canadá, mi padre, yo me lo veía ahora como anda bien, chao, me acuerdo que llegaba a las 5 o 7 de la mañana, todo drogado, borracho a mi casa, y él me esperaba la pierna y llegaba todo sangrado, las manos sangrado, la cara sangrado, los coches hermano, yo agarraba los coches, rompía los vidrios con las manos, y entrábamos y sacábamos todos los autos, y llegaba a mi casa lleno de porquería, y Messi lloraba y me decía, hijo, lo tienes todo, ¿qué es lo que estás haciendo? Hijo, tienes todo, tú estás loco, y yo decía, sal de aquí, porque me faltaba Dios, hermano, ¿cuánto me dice gloria a Dios? Porque me faltaba la presencia de Dios, me faltaba el poder sobrenatural, yo bebía una cama de dos plazas, pero dormía en la calle, hermano, ¿cuánto me dice? grame, bebía la mejor comida, y llegué a comer de los tachos de basura, redrogado, paloteado, durmiendo tres días en una calle, todo sucio, todo zaparrastroso, ¿por qué? Porque me faltaba Dios, hermano, acuérdate siempre, aunque seas el más rico del mundo, si no tienes a Dios en tu familia, no tienes nada, si no tienes ni de los genios, no tienes nada, 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 nada de esta tierra, aplauda, aplauda fuerte, ¿Cómo no adorabres a Dios? ¿Cómo no serle fiel? Si él me dio la gana de vivir, ¿cuánto dice? ¡Amén! ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no dejar todo? Pero hay mucha gente de esa gravedad, mucha gente de esa gravedad, mucha gente de esa gravedad con el Señor, que a Dios lo rescató, le dio vida, le dio familia, le dio trabajo, le dio alto, y no hacen nada para él, ¿cómo no dicen? ¡Amén! ¡Nada! ¡Nada hace para mí! Y Dios tomará cuenta de esa gente, ¿cuánto dice la gravedad? Porque Dios está abierto todo, dice que esta ramera de Jezabel, dice que solo le dio una oportunidad, y ella no se quiso arrepentir, cuando dice en gloria a Dios, Dios siempre da oportunidad, Dios siempre da oportunidad, pero sigue un momento que me canse, y cuando Dios cansa la mando a limpiar, cuando dice la gravedad, toca tomarle que Dios no te limpie, que Dios no te limpie, la fa en la tierra, ¡Amén! Ella quiso en arrojo, en cama y en gran tiburación, y los que con ella volteran, si no se arrepienten de la sobra bella, y a sus hijos hay miedo de muerte, cuando Dios se enoja hermano, nos queda nada, cuando dice la gravedad, a los hijos hay miedo de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñe la mente, y el corazón, Dios dará a cada uno, según vuestras, vuestras, diga conmigo, aquí viene mi palabra, diga, aquí viene mi palabra, diga, pégase en el pecho, diga, aquí viene mi palabra, para mí, pero a vosotros y a los demás, que están en teatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ¿a qué llama el pecado? ¿Cómo llama el pecado Dios? A las profundidades de Satanás, ¿cuántos dicen a mí? Y yo os digo, no os impotré otra carne, pero lo que tenéis, retenedlo, hasta que yo, hasta que yo, ¿hasta cuándo tiene que se mire a Dios? Un año, dos, tres, cinco, diez, veinte, ¿hasta cuándo? Hasta que te mueras, hermano, no te brillen a mí, hasta que hagas así, y el muerto, queda medio calabrado, hasta que el corazón separe, y deje de bombear, y deje de latir, y el oxígeno pare de llegar al cerebro, hasta ese día, tú y yo adoraremos al Señor, ¿cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto están alegres por eso? Levanten a la izquierda, levanten a la derecha, y dan un pie de aplauso, los que dan la de la Cristo, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte, yo conocí el infierno, por eso yo no vuelvo más al infierno, ¿cuánto dicen amén? Ya conmigo yo, no vuelvo más al infierno, yo no vuelvo más atrás, hermano, porque yo sé lo que he vivido en el infierno, y he conocido el cielo en la tierra, y el cielo en la tierra, solamente se vive, agarrado de la mano de Jesús, agarrado de la mano del Señor, cuando morirán de la mano del Señor, aplaudan, 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 cuando morirán de la mano del Señor. ¿Quieres ser 25 y 48? ¿Quieres salir del infierno de la vez por todas? Ponte de pie si quieres ser libre, levanta tus manos bien a lo alto.